Bueno, pues primeramente, muchas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de estar el día de hoy aquí acompañándonos a esta plática, en donde, bueno, vamos a estar platicando un poquito del poder de la prevención, de cómo podemos prevenir el cáncer de mama a partir del conocimiento genético, y creo yo que, además del conocimiento genético en general, bueno, cómo podemos conocer todo lo que está en nuestras manos, y pues bueno, toda la información que podemos obtener para poder prevenir, pues bueno, esta enfermedad en este mes de octubre, que digo, a pesar de que es un mes de concientización de cáncer, creo yo que es un tema que tenemos que estar tocando con mucha más regularidad, el cáncer es la razón número dos de muerte a nivel mundial, uno de cada seis fallecimientos a nivel mundial se deben a cáncer, entonces, pues bueno, es algo que tenemos que tener mucho más presente, y el día de hoy, pues bueno, nos acompaña una invitada de lujo, la doctora Sarili Redondo, una de nuestras colaboradoras, pues que apreciamos muchísimo aquí en NutriADN, y que bueno, que nos hizo, pues ahora sí, el favor de poder compartir un poquito con todos nosotros todos los conocimientos que ella tiene, toda la experiencia que ella también ha visto, pues con este tema, la doctora Sarili, pues bueno, es egresada, de médico cirujano por parte de la Universidad de Montemorelos, cuenta con un posgrado en medicina de materno fetal por la Petal Medicine Foundation Latinoamérica, es igualmente fundadora y director médico de Petal Medicine Center y Woman Health, maestra en dirección y administración de instituciones de salud de Universidad de Anáhuac, es especialista en wellness, igualmente por la Universidad de Anáhuac, cuenta con distintos diplomados, con distintas certificaciones por parte de Petal Medicine Foundation, y pues bueno, es miembro de la International Society of Ultrasound, Inoxysm and Ginecology, y bueno, es fundadora y conductora de Fit Mommy and Whole Woman. Entonces, pues bueno, sin mucha más introducción, te cedo la palabra, Sarili, para que tú puedas platicarnos un poquito sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, de verdad es un lujo estar compartiendo con ustedes y aprendiendo de ustedes. Les voy a platicar un poquito de cómo conozco a estos chicos y esta maravilla que es la gran gama de estudios que tienen, que es una chulada, antes de empezar con el tema de cáncer de mama, que es lo que vamos a tratar hoy. Nutri-ADN, de verdad, que no estaríamos promoviéndolo si no creyera fielmente en los alcances que puede tener y en los alcances que pueden llevarnos a tener mejor salud. En específico, hoy vamos a hablar del cáncer de mama y la asociación que tiene con la genética. ¿Cómo podemos ya conocer nuestro riesgo o nuestro riesgo genético de cáncer y en específico basado en cáncer de mama? Sin embargo, me gustaría llevarlas un poquito a la parte epidemiológica, saber cuántas mujeres estamos, no me quiero contar, están padeciendo de cáncer de mama, cuántas mujeres están falleciendo por este problema y cómo podemos ya detectarlo en edades tempranas y anticiparnos mucho con estas pruebas genéticas a saber si tenemos riesgo o no tenemos riesgo. Lo vamos a platicar más adelante, pero bueno, voy a empezar con el tema. Soy la doctora Zarelli Redondo, directora de Monfetal Medicine Center en Women's Health. Y bueno, ya me presentaron, ya no voy a ahondar mucho en lo que hice y en lo que estudié, que sí estudié un montón. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí estoy yo, por si alguien quiere revisar mi currículum, ahí está perfecto y estas dos órdenes. Pero bueno, el cáncer de mama, quiero platicarles que es el tumor maligno más frecuente en mujeres en el mundo. Y en México se está llevando a muchísimas mujeres. Seguramente cada una de ustedes conoce a alguien que ha padecido este problema, a la mamá de alguien, a la tía de alguien, a la abuelita de alguien. Yo creo que todas tenemos a alguien querido que ha vivido esta enfermedad. En lo personal tengo familia muy querida que se ha ido por este problema. Y a pesar de que conocemos toda la gama de estudios que se pueden realizar para detectarlo, yo creo que no hemos hecho el suficiente eco en cuanto a la concientización. Lo hemos dejado a octubre y yo creo que octubre debería ser todos los meses del año. Porque es un mes donde si bien hay un bombardeo brutal de cuídate, revísate y tal, dejamos 11 meses vacíos, dejamos 11 meses muchas sin tocarnos, dejamos 11 meses. Entonces, a que vengan las ofertas, a que vengan todo esto que nos puede ayudar a detectar. Sin embargo, me gustaría decirles que en México representa la primer causa de muerte en las mujeres, la primer causa de muerte en cáncer. Si una mujer tiene cáncer, seguramente la principal causa que se la lleva va a ser un cáncer de mama. O sea, es el cáncer más común en nosotras. Y esto nos lleva a decir que hay miles de mujeres en México y cercanas a ustedes que seguramente se están yendo por esto. Les doy un número, se estima alrededor de 1.7 millones de casos nuevos con cáncer y fallecen 5.522.000 mujeres por esta enfermedad. La verdad es que a mí siempre me ha gustado decirles que estos números no representan solo un número, representan una familia y representan un mundo. Las mujeres para nuestras familias somos el mundo entero. Y creo que hoy día no deberíamos estar con tantas muertes encima causales por un CEA de mama cuando se puede detectar en edades tempranas. Y les platico otro número. Repito, a mí no me gusta decir, ah, pues 10.7. No, 10.7 familias en 2013 perdieron a una mujer, a su mamá, a su hija, a su abuela. Perdieron a alguien, a un pilar importante. Y si notan en esta gráfica, de ese número o de ese número de mujeres, se incrementó en 26.1. Y aquí nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué vamos incrementando este número? ¿Qué está pasando para que de 10.76 casos se eleve a 26.1 casos? ¿Qué sucedió? Y les voy a dar enseguida los factores de riesgo. Y ahí seguramente muchas se van a identificar con uno o varios de ellos. Algo más de forma epidemiológica que me encantaría platicarles es, además, en nuestra población, en población mexicana, el cáncer de mama se está presentando no en edades tardías. Antes se creía como, ah, pues si me da cáncer de mama, le va a dar después de los 40 o cuando tenga por ahí de 60, 70 años. Y no, se ha visto la realidad que en México las mujeres que están padeciendo cáncer de mama son menores a 40 años. Cuando todavía a nadie se le ocurrió decir, ah, pues ya me toca mastografía. Porque la realidad es que los estándares internacionales te hablan de que después de los 40 va una mastografía, antes va un ultrasonido. Pero aún así, muchas no hemos ni siquiera llegado a un estudio de ultrasonido y lo vamos a platicar. Aquí van los factores de riesgo. Y yo creo que aquí muchas se van a identificar. ¿Qué significa un factor de riesgo? Lo que me va a predisponer. Hay factores de riesgo que son inamovibles. El ser mujer es un factor de riesgo. Y no puedo cambiar hoy el ser mujer. Ejemplo, hay factores biológicos, hay factores ambientales. Pero me encantaría que aquí empiecen como a identificar qué las pone en riesgo. Repito, hay cosas que no podemos modificar y hay cosas que sí vamos a poder modificar. Y esto que les voy a presentar las predispone a presentar cáncer de mama. Ejemplo, en la parte biológica o en los factores de riesgo conocidos en el cáncer de mama. Ser mujer es un factor de riesgo. Tener edad avanzada, que la realidad en México se ha visto que no. No necesariamente tenemos que tener una edad avanzada. A los 40 años no me pareciera que es una edad avanzada. Historia personal o familiar de cáncer de mama en familiares de primer grado. Ayer justo platicábamos con un genetista y nos decía lo importante que es hacer nuestro árbol genealógico. Lo importante que es preguntar los antecedentes de enfermedades en nuestra familia directa. Porque eso nos va a llevar a conocer si por ahí un gen está regado en nuestro cuerpo que nos esté o nos vaya a predisponer a una enfermedad. Ejemplo, tienes que voltear a ver a tu madre primero y ver si sus hermanas o si ella ha padecido cáncer de mama. O si alguien arriba de ella, tu abuela ha padecido o hay hermanas de tu abuela han padecido. Y también no solo por la línea materna, habrá que revisar la línea paterna. Nunca está de más revisar nuestro árbol genealógico y voltear a ver si hay alguien en la familia que ha padecido esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay genes como el BRCA1 y BRCA2 que pudieran estar ahí y estos se asocian a cáncer de mama y que tú no lo sabes, tú no lo conoces. Otro factor biológico, los antecedentes de hiperplasia ductal atípica. Y aquí lleva un poquito más a si has tenido alteraciones en mama. Entonces, este va a ser un paréntesis. Esto me lo voy a soltar un poquito. Algo más que es importante ver es si has tenido una vida menstrual de 40 años o mayor de 40 años. ¿A qué me refiero? Que hayas empezado tu menstruación a edad muy temprana, antes de los 12 años. Y que hayas terminado o tu menopausia haya venido después de los 52 años. Otro factor de riesgo biológico que es inamovible. Si naciste con mucho gusto, no puedes decir, a menos que te hagas una cirugía, ah, hoy quiero que se me haga chiquito. Es algo que no puedes modificar si no es quirúrgico. ¿Qué sucede con una mama muy grande? Hay densidad mamaria, hay más tejido y el tejido habitualmente se hace un poquito más espeso o denso. Y esto es un factor de riesgo para la presencia de oncea de mama. Y aquí viene algo importante que se va a asociar con la prueba genética que estamos presentando con NutriADN, que es ser portador de mutaciones en genes susceptibles a cáncer de mama. Esto es inamovible. Si tú eres portador, no lo puedes quitar. No es como, ah, hoy ya no quiero ser portador de un riesgo a cáncer de mama. Es inamovible. Sin embargo, hoy en día, antes no se podía, hoy en día ya, y con pruebas con costos bastante razonables, podemos saber si tienes ese gen susceptible a cáncer de mama. Ahora, hay otro tipo de factores de riesgos. Unos asociados al tratamiento de enfermedades previas. Ejemplo, exposición a radiación ionizante. Si tú por alguna razón o alguna enfermedad recibiste radiación, es un factor de riesgo que tienes que puede predisponerte a presentar cáncer de mama. Otros factores de riesgo son los reproductivos. Ejemplo, y me pasa. Yo tengo muchos más de 35 años. Bueno, no, no muchos más. Tengo un poquito más de 35 años. No tengo bebés. No he lactado. Bueno, entonces, esos son factores de riesgo reproductivos. ¿Qué quiere decir? Si no has tenido bebés, nos predispone a cáncer de mama. Si no hemos lactado o hemos dado pecho, nos predispone a cáncer de mama. Que nuestro primer embarazo sea después de los 35 años de edad, nos predispone a cáncer de mama. Terapia hormonal con estrógenos y progesterona combinados. En la perimenopausia, posmenopausia, por más de 5 años, nos predispone a cáncer de mama. Entonces, si estás en una situación similar a la mía, es importante que sepas que tienes un factor de riesgo. Y esto, si bien el tenor no es asustarte o decirte, aguas, tienes riesgo. Realmente, hoy en día las mujeres iniciamos nuestra maternidad en edades más avanzadas. Y pues si bien eso nos pone en riesgo, ya hay muchas cosas que podemos hacer para anticiparnos a tener una condición común sea de mama. Y otra sección importantísima y que a mí me encanta abordar es que lo que está relacionado, déjenme, voy a mover aquí un poquito, lo que está relacionado con el estilo de vida también nos predispone. Y ahí tenemos un tema porque seguramente, si me estás viendo, si vas a ver este live, te vas a relacionar un poquito con esto. Espero que no, espero que quien me esté viendo tenga un estilo de vida perfecto y como debe de ser. Como nos dice Rafa Treviño, de NutriADN, que tenemos que estar fitness y tenemos que cuidarnos. La realidad es que la obesidad nos predispone a cáncer de mama. Y en México, o en las mujeres mexicanas, tenemos una tendencia al sobrepeso y a la obesidad por factores genéticos. Pero aparte, como que cada vez menos, pero muchas no hacemos caso. A través de los años, nuestro sistema se va haciendo un poquito más lento. Y no nos damos cuenta que nuestro índice de masa corporal está por encima de lo normal. Y empezamos a comer la garnachita y la cosita y empezamos a dejar de cuidarnos. Y empezamos a ver a todos los demás, a la familia y a cuidar de todos, pero menos de nosotras. Y aquí, nosotras solitas, estamos predisponiéndonos a un cáncer de mama. El sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo. Muchas dirían, hay un cigarrito, no pasa nada. Un alcoholito cada 15 días, no pasa nada. Estos son factores de riesgo que sí se pueden modificar. Y aquí yo creo que podemos echar mucho mano de lo que hacemos en nuestro día a día. En cómo vivimos nuestra vida, en cómo cuidamos nuestro cuerpo y en cómo prevenimos. Esto que están viendo aquí es algo que sí se puede prevenir. Sí podemos prevenir obesidad con nuestro estilo de vida, haciendo ejercicio. Yo creo que antes que otra cosa, esto es algo que podemos hacer todos los días, conscientemente, día a día, con cada bocado. Puedes decir, esto que me voy a meter a la boca tiene algo que va a nutrir a mi cuerpo o tiene algo que va a alterar mi cuerpo. Y aquí le podemos pegar muchísimo. Esto yo creo que es algo de educación primaria, es algo que es económico, no nos va a costar mucho, más que esfuerzo y dedicación y perseverancia en hacerlo todos los días. Pero podemos perfectamente movernos, podemos perfectamente tomarnos el tiempo para cuidar nuestro cuerpo. Tu cuerpo es lo más maravilloso que Dios te dio, lo mejor que tienes y es yo creo que lo primero que tenemos que cuidar. Antes que cualquier otra cosa, sin salud no hay nada. Se los dicen dos sobrevivientes de coronavirus, sin salud no hay nada. Y en cuanto al cáncer de mama, hoy día yo creo que la primera cosa que tendríamos que hacer es cuidar nuestro peso, cuidar nuestra salud, empezar a hacer ejercicio físico a medida de lo posible. No te pido las perlas de la Virgen. Empezamos con 10 minutos de caminata, seguimos con 15 y tu cuerpo poco a poco va a tomar un ritmo y poco a poco te va a agradecer y te va a hacer enamorarte de la actividad física. Y si esto, si le ves como los beneficios que vienen por añadidura, vas a prevenir no solo un cáncer de mama, vas a prevenir un cacérvico uterino, vas a prevenir una hipertensión, vas a prevenir una diabetes, vas a prevenir un sinfín de enfermedades que no te van a hacer feliz, que te van a traer muchas consecuencias de salud económicas, psicológicas. Entonces yo creo que este factor de riesgo, contrario a todos los anteriores que les mencioné, sí lo podemos modificar. Y entonces aquí, por favor se los pido de rodillas, hagan eco con las personas que tienen además de esto más factores de riesgo para que también en conjunto y en equipo entre mujeres podamos ayudarnos. Si sabemos que esto nos va a llevar al oro y nos va a condicionar una enfermedad severa o grave como es un cáncer, en esto sí podemos echar mano para revertir. ¿Cuál es el momento perfecto para revisarte? Muchas tienen el tabú de, híjole, cómo me voy a tocar, híjole, pues cuándo o con quién voy o quién me tiene que revisar o no es necesario revisarme. Entonces, cuándo, con quién, dónde, tú lo decides. Siempre y cuando sean médicos certificados, médicos que se dediquen a este tema, el médico de tu confianza, con quien tú te sientas segura, que te puede informar, que se tome el tiempo para explicarte, para revisarte de forma adecuada, tu ginecólogo de confianza, tu médico familiar de confianza, pero tiene que haber alguien que te coache y te enseñe a revisarte. No nacimos sabiendo revisarnos y explorarnos la mamá, pero hay mil tutoriales y te da pena de inicio ir con tu ginecólogo que no debería. Hay mil tutoriales en internet que te pueden ayudar y ahorita lo vamos a ver y ahorita te voy a enseñar cómo revisarte, pero si se nos olvida, si se nos pasa, si lo que sea, en YouTube puedes poner exploración mamaria, prevención cáncer de mama y te van a salir mil tutoriales y puedes irlo siguiendo. Pones tu pantalla, pones tu computadora, pones tu celular y una vez al mes hay que explorarse, hay que autoexplorarse y en tu consulta anual o depende cada qué tiempo estés tomando tu consulta, es importante que le pidas a tu médico sin pena que te explore, que te revise y que te enseñe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos vamos a tocar? Y aquí entro en la parte donde todo mundo se confunde y cuando me toco, me puedo tocar cualquier día, me toco en la regadera, me acuesto, no me acuesto, ¿cómo le hago? Ok, primero, tócate, aprende a tocarte, que no te dé miedo, quítate la vergüenza contigo misma, es tu cuerpo, tú eres la persona que más lo tiene que conocer, más que el marido, el novio, tú lo tienes que conocer, entonces tú te tienes que tocar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a contar siete días después de iniciado el periodo menstrual, si tienes periodo menstrual, si ya estás en la posmenopausia, pon un día del mes para explorarte. La realidad es que ahí no tengo tanto problema porque no necesitamos un día en específico, pero es importante que lo hagas como con conciencia y digas, ah, pues todos los cinco de mes me voy a revisar. Entonces, pon una fecha, pon una alarma para que te autoexplores. Lo podemos hacer de pie en la regadera, lo podemos hacer acostadas en decúbito, acostadita en la cama, un poquito de crema, un poquito de gel y podemos empezar a tocarnos. Hay formas o hay métodos de autoexamen. Esto lo podemos ver en consulta, pero te lo comparto en este momento. La forma radial, ¿qué significa? Tu mama es un círculo y lo estás viendo en pantalla y vas a ver unas rayitas. Se me olvidó poner una mama aquí, pero vamos a, vamos con la cajita de NutriADN, vamos a, esta es la bubi. Entonces, primer forma de explorarnos, radial. Imaginen que el centro es el pezón. Entonces, con estos dos dedos o estos tres deditos, vamos a empezar como si fuera un relojito. Vamos a empezar haciéndolo hacia adentro, ¿ok? Vamos a hacer como un barrido en la bubi. La bubi, imagínense que es como un reloj. Entonces, vamos a ir haciendo un barrido. Pero, señores, también si alguien, señor, me está viendo, puede ayudarle a su esposa a enseñarle a explorarse. Háganlo en conjunto para que se les quite el miedo y la pena. Ustedes agarren gelecito, agarren jaboncito, algo, tres deditos y me empiezan a hacer este barrido. Ahora, siguiente forma de explorarse en espiral. Este es el centro y síganme en el muñequito que les puse ahí. Este es el centro. Vamos a hacer un circulito. Bien pegaditos los dedos a la bubi. Ahí agasájense los maridos. Y ustedes también aprenden a explorarse. Entonces, vamos en espiral. Siguiente forma, vertical. Bajamos dedos, subimos dedos. Vamos pasando por todo, 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 todo el seno. Vamos pasando, vamos pasando. Yo creo que aquí no hay mayor problema. Pero entonces, pueden hacer una forma, pueden hacer las tres formas. La idea aquí es que ustedes conozcan su seno por si en algún momento sale alguna lesión o alguna bolita o algo que ustedes noten como si fuera una canica dentro de su seno. La puedan identificar y me van a decir, no, pues no se siente. ¿Cómo que no? Sí se siente. Si uno aprende la normalidad, cuando venga algo anormal, lo van a poder detectar. Si bien no todos los cáncer en mama te dan una bolita o te dan una tumoración, la gran mayoría sí lo hace. Los más severos son los que no lo hacen. Los más severos son los más silenciosos, como el cáncer intraductal. Pero los quistes, los fibradenomas, las lesiones benignas y lesiones malignas de estirpes no tan severas, en muchos casos, sí te van a dar como alguna lesióncita que puedes palpar. Entonces, es importante la autoexploración. Ahora, es importante también poner el brazo. Esto que les mencioné de métodos de autoexámenes, con el bracito derecho arriba y entonces vamos de nuevo. Vamos haciendo en radial y vamos tocando todo nuestro seno, ¿ok? En espiral también y vertical. Las axilas es importante. ¿Por qué la axila, doctora? Si estamos hablando de cáncer de mama, la axila no es la mama. Porque hay unos ganglios que están en la cadena axilar y en la cadena supraclavicular, infraclavicular, que se van a incrementar en volumen cuando tenemos un CEA. Cuando tenemos un CEA que se está diseminando, los ganglios nos avisan. Y en muchos casos nos avisan porque se inflaman y en otros casos ya están tomados. Entonces, es importante también en la autoexploración irnos a cadena axilar y también presionar el pezón para ver si hay algún tipo de secreción. Les voy a platicar a grosso modo, no me quise meter en patología de mama, pero tenemos lesiones buenas y lesiones malas. Las lesiones buenas se pueden quedar ahí, son los fibravenomas o las podemos extraer. Las lesiones malas se dividen o se clasifican en lesiones como de riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo. Las de riesgo alto habitualmente son las intraductales. ¿Qué me refiero? Todas nosotras tenemos el seno con unos conductos que cuando somos mamás llevan esa lechita a salir por el pezón. Habitualmente las lesiones intraductales o las lesiones que se encuentran en esos tubitos son las más difíciles de detectar porque no las ves y no las sientes, pero sí que va a suceder, vamos a tener secreción. Cuando hay una secreción fuera de orden, si tú no estás lactando, si no hay una razón de ser que tenga secreción y notas una secreción roja, oscura, como sangre, dolor, que cambie la forma de tu mamá, que el pezón se retraiga, aguas. Aguas, aguas, ahí sí, córrenle a su doctor porque las tiene que explorar y les tiene que hacer estudios especiales. Ahorita los vamos a platicar. Entonces, ¿cómo me exploro? Y vamos de nuevo porque esto, además de que me bajen de peso, me hagan ejercicio y tal, esto lo tienen que hacer todos los santos meses, sí o sí. Así como se compran zapatos o ropa o todos los meses algo se compra, así igualito se tienen que acordar de, ah, me toca la exploración mamaria. Entonces, número uno, ya les dije una técnica, ahí les va. O sea, se van a parar enfrente de un espejo, en el baño, antes de que se bañen, donde ustedes quieran, en su recámara, donde ustedes quieran. Y van a observar si hay cambios de piel. Hay lesiones en la mama o hay alteraciones en la mama que te van a generar cambios o rojeces, oscurecimientos en la piel de tus senos. Habitualmente deberían de estar bellas, parejitas, sin ninguna manchita, todo perfecto. Si hay algún cambio de coloración, es importante que lo hagas a ver a tu médico. Si es roja, si es indurada, indurada me refiero a que tú sientas en alguna sección durito, es importante que lo menciones con tu médico. Entonces, habitualmente cuando estamos nosotras en un espejo, nos vemos y solo nos vemos la parte superior, la parte inferior, no la notas. Quienes tenemos poco gusto, tal vez podemos verla, pero quienes tienen mucho, la realidad es que no alcanzan y no se la pueden hacer como hacia atrás para verse. No se puede. Entonces, el pararse frente a un espejo es súper importante. También hay que ver que el tamaño esté parejito. No tenemos los senos idénticos. Eso es una... no sucede. Siempre va a haber uno diferente. Un poquito, un mucho, uno más arriba, uno más abajo. Pero aquí viene el tema de conócete. ¿Cómo te vas a conocer? Observándote. Siguiente cosa. Dos. Vean el muñequito del dos. Hay que analizar si ha habido cambios en la posición del pezón. ¿A qué me refiero? Si tú siempre has tenido el pezón retraído o hacia atrás o un poquito hundido, no tenemos problema. Pero si tú te conoces, todos los meses te ves al espejo y en algún momento notas que hay una retracción en el pezón o un cambio en la posición, es importante que vayas con tu médico. Y esto no me va a cansar. Van a decir, ay, nos está mandando el doctor cada dos segundos. Sí, sí las voy a mandar. O sea, aquí es inamovible. Si ven un cambio, me le corren y van con su ginecólogo. Ahora, aquí van las técnicas. En esta muñequita número 13 es donde entra la parte de las técnicas que les acabo de mencionar. Vamos a hacer movimientos circulares con las yemas de los dedos o verticales y vamos de la axila al pezón y vamos a hacer una presión leve en el pezón para ver si hay líquido sangre. ¿Ok? Entonces, yo creo que con esto, y por ahí si alguien me está viendo, si tenemos público y alguien tiene una duda con esta parte, háganme saber. ¿Lo podemos hacer de pie, repito? ¿Lo podemos hacer acostadas? ¿Procuren siempre poner como algún medio que nos permita que sea como más fácil resbalar la manita? Gel, crema. Jabón. Lo que ustedes, si lo hacemos en la regadera, es muy sencillo. Si lo hacemos acostadas, cremita está perfecto. Algún tipo de aceitito natural lo pueden usar. La idea es que tenga una buena adherencia o adhesión su manita con el seno. Si tienen mucho pecho, otra técnica es doblan la pierna, se giran un poquito. La idea es que el pecho no quede colgando hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que se vaya al centro. Centrándolo pueden tocar de forma correcta. Si son de mucho pecho. Si son de poquito, es una maravilla porque la tenemos bien fácil. Pero quien tiene mucho, no. Ahora, pacientes que tienen implantes, aquí tengo otro tema. Acuérdense que el implante habitualmente, los cirujanos lo que hacen es ponerlo atrás del músculo. Entonces, la glándula mamaria per se va a quedar enfrente. Entonces, no importa que tengan el implante ustedes, hagan el mismo circuito de palpación, solo en lugar de ponerse como que el seno caiga, volvemos a lo mismo. Es la misma técnica. Doblan la rodilla, la hacen caer a un lado y su seno se va a perfilar al centro. Entonces, ahí es importante que igual, revisen pezón, revisen axila y conozcan también su implante. Aquí es súper importante ver cambios en el espejo. Los implantes, habitualmente los nuevos no, pero pueden tener cambios, rupturas, condiciones que lo hagan más duro, induraciones, una cápsula que se hace dura. Entonces, hay que conocer nuestro pecho. Ahora, si bien ya hablamos de la autoexploración, no lo es todo. Hoy en día hay muchos estudios de tamizaje que nos van a permitir saber si tenemos riesgo o no, ver si tenemos un problema o no. Entonces, les voy a mencionar los estudios de tamizaje que nos van a permitir hacer una detección temprana en el cáncer de mama. Número uno, ya lo platicamos, autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años. Sin embargo, aquí tengo que hacer un paréntesis. Hay niñas de menos de 18 años que tienen problemas en mama. Tengo pacientes de 16, 17 que tienen cáncer de mama. Entonces, esto es una regla parcial. Después de que empezamos a menstruar, podemos enseñarle a nuestras hijas hacerse una autoexploración para que ellas ya lo vean como un hábito. Acuérdense que los hábitos los formamos desde niños. Entonces, si ustedes les enseñan a autoexplorarse y les dicen que tocarse no está mal, o sea, tocarse no está mal, antes a nosotras nos decían, ay, ¿cómo te vas a andar agarrando? Estás chiquita, tú no te puedes tocar. Sí te puedes tocar. Perdón. Y más para prevenir un tema serio, como el tema de cáncer de mama. Repito, el cáncer de mama, si bien se ha visto en poblaciones o mujeres después de los 18, no es una regla. En la medicina nada está dicho. Y lo he vivido en forma personal con pacientes pequeñas que pensando que era un quiste, pensando que era algo benigno, resultó algo que estaba fuera de orden y se la siguen pasando y siguen luchando contra esto. ¿Ok? Entonces, no importa que tengas la bubi de lado, colgada, redonda, chiquita, grandota, no importa. Explórate, tócate. Ahora, el examen clínico mamario anual idealmente se realiza a partir de los 25 años. Sin embargo, o hago otro paréntesis, si tienes una niña de 20 años que está con molestia mamaria y que ya está yendo al ginecólogo, no pasa absolutamente nada si le hacen la ecografía. El ultrasonido lo podemos hacer en cualquier edad. Hay nenitas que están con botón mamario y que les hacemos ultrasonido y no les pasa absolutamente nada. Acuérdense que el ultrasonido no funciona con radiación, funciona con sonido y el sonido es inocuo al cuerpo humano. No estamos radiando, no vamos a alterar más, no pasa absolutamente nada. Ahora, la mastografía anual de tamizaje en mujeres asintomáticas a partir de los 40. Sin embargo, las guías europeas te hablan que puedes hacer una mastografía a partir de los 35 si tienes alteración mamaria o si por ecografía se ha descubierto alguna lesión que tengamos que tipificar o que tengamos que darle una calificación. Entonces, si eres una paciente que en su ecografía está siendo normal y ya tienes 40 años, nos vamos a una mastografía anual. Si dos años consecutivos sales con una clasificación que se llama V-RATS 2 o clasificación de V-RATS, podemos esperarnos un par de años siempre y cuando el ultrasonido sea divertido. Lo vamos a platicar, no me adelanto. Ahora, si en la exploración notas cambios en la textura, algún bultito que tú lo toques y lo veas, secreción del líquido, bultos en las axilas, cambio en la coloración de la piel, cambio en el pezón o retracción, aquí hay un ejemplo muy bonito, secreción como sangre, hundimientos, córrele a tu médico, córrele a tu ginecólogo porque es importante que esa mamá sea explorada por un experto. ¿Ok? No se vale hacerse la valiente, no somos invencibles, no somos superwoman. No, si tenemos algo de esto, no lo dejes pasar porque podemos estar todavía a tiempo para hacer algo. No significa todo esto que tengas un cáncer de mama, pero nuestro riesgo aumenta mucho, mucho más. Pueden ser muchas otras cosas, sí, pero más vale que vayas, te revises y te digan, no te preocupes, es una infección, si te da la piel, tal, a que te digan, híjole, llegaste tarde y tu cáncer, esto es un cáncer y ya está diseminado. Entonces, ¿qué tal si en lugar de hacernos las valientes, si tenemos una condición de este tipo, vamos a un ginecólogo, vamos a un médico que nos pueda ayudar y asesorar respecto a esto? Bien, ahora, no todo es la autoexploración, eso es una falacia, no todo es la autoexploración, ayuda de mucho, pero ya hay estudios que colaboran y nos ayudan un poquito más. Entonces, es importante que te realices estudios de imagen. Doctora, ¿cuáles estudios de imagen son importantes? Bien, tenemos dos estudios que son como el estándar de oro o lo que nos ayuda todos los días a detectar alteración o patología de mama. El ultrasonido es una maravilla. ¿Cómo funciona? Funciona por ondas de sonido, repito, el ultrasonido no maneja radiación y esto lo hace un estudio muy noble, sumamente noble. ¿Qué hace el estudio? Por medio de ondas de sonido nos permite ver las capas de la mama, nos permite ver todo el tejido mamario. La mama se compone por cinco capas, piel, tejido premamario, tejido mamario, tejido posmamario, músculo pectoral anterior. El sonido puede atravesar esas capas. Si hay algo ajeno en cada una o en alguna de ellas lo vamos a poder detectar. Sin embargo, es importante decirles que si tienes más de 40 años, la mastografía va a venir a darnos el otro 50% del diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un mapa general. Seguramente alguna de las que me está viendo se ha realizado una mastografía, es un estudio donde presionan la mama y pueden ver el tejido general. Entonces, la mastografía es un tejido general y el ultrasonido es un tejido focalizado. Hay lesiones que la mastografía ve y que el ultrasonido no, y viceversa. Si tienes menos de 35 años, tu ultrasonido anual junto con tus estudios de ginecología, papanicolau, colposcopía, tu revisión, es importante que te lo hagas. No le tengas miedo porque es indoloro, no molesta, es muy rápido, no maneja radiación, se va a ver todas las tejidas, todas las capas de tu mama, se puede detectar tanto patología benigna o maligna. Esta patología se puede asociar a otras cosas, o sea, esto puede ser un parteaguas para detectar otras cosas en tu salud, entonces no le tengamos miedo. Es un estudio de lección inicial en mujeres menores de 35 años con patología mamaria o sin patología mamaria. No necesitas sentir algo para revisarte y ese es como el tenor del día de hoy. No necesitas sentir algo para revisarte, necesitas revisarte. Sí o sí, inamovible. Eso es como lavarse los dientes una vez al año si todo está en orden, hay que revisarnos y si algo sale en alguno de estos estudios hay que estar constantes. Acuérdense que la detección a tiempo nos permite tener una mejor calidad de vida y una mejor detección y podemos hacer muchas cosas antes de que esto progrese algo que ya no podamos resolver. Vamos adelante. ¿Qué hace el ultrasonido doctora? Si la tía les pregunta de por qué me tengo que hacer ultrasonido porque nos permite detectar, caracterizar si esa bolita o esa lesión que vemos es buena, mala, regular, si la tenemos que revisar en 3, 6, 9, 12 meses, tenemos que caracterizarla. ¿Qué significa darle una calificación? Hay calificaciones que te dicen Virax 1, normal, nos vamos a un año o Virax 4. Sabes que esta paciente hay que verla en un mes, en dos meses hay que darle seguimiento. Entonces, esto nos permite dar seguimiento a las lesiones mamarias. Y aquí viene algo, acuérdense que hace ratito, les voy a pasar acá, platicaba de, ay, se congeló. Entonces, podemos continuar con la plática y pues bueno, ya este tema se puede bien conveniente. me contraten en redes sociales y les mando a la vez. Ándale, o tenemos otra. Ándale, hacemos otra. Bueno, a ver, estábamos platicando que tenemos una prueba que se llama cáncer ADN, ¿cierto? Y estábamos platicando que si en esa prueba el BRCA1 y BRCA2 que suenan a chino, pero son unos genes responsables de los mecanismos de reparación del ADN en las células, si una de las copias está defectuosa debido a la presencia de una variante patogénica, el daño no podría repararse por completo, por lo tanto, las variantes están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer hereditario. Resumen, las personas con variantes patogénicas en los genes BRCA1 o BRCA2 tienen un riesgo significativamente mayor en desarrollar cáncer de mama, de ovario o de otro tipo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Saber si esos genes están presentes o no están presentes en nosotros. ¿Cómo lo vamos a saber con esta maravillosa prueba de ADN que se llama cáncer ADN que la consiguen directamente con NutriADN o en MOM que es el centro que yo lidero? Donde ustedes quieran y manden. ¿Cómo se hace? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? ¿Me voy a sentir mal? ¿Qué pasa? No, es literal un conito que me hubiera encantado mostrárselos. Yo no me veo en la pantalla, ¿no me pueden ver? Sí, de hecho, si dejamos de compartir la pantalla, sales en Fullscreen. Entonces, igual la podemos hacer así. Si no se puede la presentación, pues ya en Fullscreen lo platicamos. Me espero para enseñarles. Tú me dices. Sí. Aquí está mi cajita. ¿Ya ven mi cajita? Listo. Sí. Ahí va el comercial. Sí, va. Ok. ¿Cómo voy a hacer esta prueba o cómo voy a saber si tengo estos genes o no? Bien. Vas a ir, te vas a comprar esta cajita o vas a ir a NutriADN y esta cajita. ¿Qué viene dentro de la cajita, doctora? Una cosita maravillosa que es esta otra cajita, puras cajitas. Y en esta cajita tenemos esto donde ustedes van a poner salivita. Ahí sí me pueden ver. Aquí van a escupir salivita. Aquí se va a guardar. Y esto se manda al laboratorio. Con un poquito de salivita podemos saber si tenemos riesgo a cáncer. Cáncer hereditario, repito. Entonces, es algo muy sencillo, es algo muy fácil y que la realidad es que hoy en día el saberte con un riesgo te cambia la vida. ¿Quiénes sí o sí o a quiénes sí o sí se los recomiendo? Si tienes familia directa o de línea directa con cáncer de mamá, háztela por el amor de Dios. Si tu mamá ha tenido cáncer, si una hermana ha tenido cáncer, si hermanas de tu mamá, si tu abuela tuvo cáncer de mamá, más vale hacértela y que se detecte el que el BRCA1 no está, BRCA2 no está, a que no te la hagas y tengas esa predisposición y no lo sepas. Entonces, es una recomendación importantísima porque ya hay algo para hacer, ya lo puedes saber. Ejemplo, en mi familia no hay cáncer de mamá, pero hay cáncer de colon y hay cáncer de estómago. O sea, tengo familia directa que los tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Correrle con lo triadene para hacerme el cáncer ADN para ver si tengo riesgo. ¿Y qué voy a hacer? Pues ir con el gastro, en mi caso, para detectar a tiempo si sé que estoy predispuesta y que me pueda dar, pues voy y me hago mis estudios de forma temprana o de forma consecutiva. Ok. Entonces, les voy a dejar aquí la página de nutriadene.com donde pueden conseguir la prueba. También aquí, eso es en Monterrey y aquí en la Ciudad de México tienen varios puntos. Uno de ellos somos nosotros, aquí en Monpetal Medicine, en la Colonia Roma Sur, en la Ciudad de México, donde pueden venir por su prueba y podemos enviarla y van a ser los más felices conociendo su riesgo. ¿Ok? Ahora, no las quiero inundar con mucha información porque ya me tardé mucho y ya hubo muchos problemas técnicos, pero el resumen de esto es cuida tus boobies, cuídalas sobre todas las cosas. Es, es, solo tienes dos para empezar, no tienes 20, tienes dos. entonces esas dos hay que amarlas, cuidarlas, respetarlas, honrarlas, tocarlas y consultar con un experto siempre te va a hacer la diferencia. Entonces, que no te dé miedo tocarte, que no te dé miedo explorarte, que no te dé miedo irte a hacer los estudios, que no te dé miedo hacerte una prueba genética, que no te dé miedo si tienes la posibilidad de hacerlo o si tienes riesgos asociados a, si tienes familia que lo vaya padecido, corre a hacerte la prueba, es importantísimo y es importantísimo que aunque no tengas riesgo, que ya hablamos de muchas cosas como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, yo creo que muchas por ahí tenemos un poquito de riesgo, corre a hacerte tus estudios, corre a hacerte la prueba, cuida tus boobies, consulta a tu médico y cuídate porque eres única, eres especial y eres importante para ti y para tu familia, entonces no queremos seguir perdiendo mujeres, no queremos seguir perdiendo mamás, no queremos seguir perdiendo hermanas, no queremos seguir perdiendo amigas, si en ti está esta información que acabas de obtener, permearla a las demás, hazlo, créeme que le puedes cambiar la vida a muchas y créeme que le puedes salvar la vida a muchas y te puedes salvar a ti de una enfermedad tan seria que se está llevando a muchas, entonces cuídense mucho, les voy a dejar, qué lástima que no se vio la presentación porque les hicieron los dibujitos bien bonitos de cuida tus boobies, pero se las voy a compartir, se las voy a compartir en redes sociales, yo soy la doctora Zarelli Redondo, soy director médico en Fetal Medicine México, ¿qué dije en Fetal Medicine México? No, en Moms Centro de Diagnóstico Materno Fetal o en Fetal Medicine aquí en la Ciudad de México, les voy a dejar redes, les voy a dejar teléfono, les voy a dejar ubicación y pues bueno, no me queda más nada que agradecerles por el tiempo, por la paciencia y por interesarse en un tema tan importante como la prevención y detección del cáncer de mama, hagan de todo su año octubre, no dejen pasar un mes sin tocarse, no dejen pasar un mes sin autoexplorarse, no dejen pasar un año sin ir a una consulta y hacerse un ultrasonido al menos o que sus médicos las palpen, si tienes más de 40 no dejes de hacer tu mastografía con ultrasonido, son cosas muy sencillas cada vez menos costosas y si tienen la posibilidad de hacerse la prueba genética, háganla porque pueden saber y pueden conocer mucho de su genoma y de su, ahora sí que de su huella dactilar, nuestro ADN es único, es irrepetible y es inamovible, entonces podemos ya conocerlo, hay pruebas como esta que nos pueden dar un panorama muy amplio y bueno, no me queda más que agradecerles, gracias a NutriADN por la invitación, gracias por soportar los problemas técnicos y pues bueno, yo estoy a la orden y lo que necesiten estamos para servirles, tenemos un centro muy bonito que ayuda a detectar problemas en las mujeres y bueno, siempre serán bienvenidas. No hombre, te agradezco muchísimo el tiempo que te diste para darnos toda esta explicación, Sarin, un tema que sinceramente es sumamente importante el estarlo platicando, hace poquito yo igualmente tuve una, digo igual para ya cerrar un poquito, tuve igualmente una plática hablando de la importancia de la nutrición y los hábitos de vida en el desarrollo de estas enfermedades y una frase que me gustó muchísimo de la plática que dice conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas y creo que eso es clave, digo yo creo que hoy en día el estar enfermo sinceramente creo que lo habíamos platicado anteriormente es una decisión, hoy tenemos tantas herramientas a la mano que nos permiten conocer todo este tipo de información que sinceramente el estado de enfermedad pues es algo a lo cual nosotros terminamos derivando, digo es bastante interesante y el poder yo soy biotecnólogo genómico creo que la parte genética en mi pasión me interesa muchísimo todo lo que podemos conocer a partir de esta información pero sabemos que al final del día la genética no termina por marcar quienes somos la genética no termina por estar escrito en piedra al final del día la genética carga el arma tu estilo de vida tu medio ambiente es lo que termina por jalar el gatillo yo entiendo que hay ciertos factores de riesgo que no podemos controlar como una mutación en el BRCA1 pues digo eso no lo puedes controlar te lo dio papá te lo dio mamá lo tienes pero oye todo lo que está en tus manos todo lo que te llevas a la boca tu movimiento tus niveles de estrés tus horas de descanso vaya la manera en la que estás llevando tu estilo de vida es lo que termina por desencadenar esa enfermedad entonces pues digo creo que las herramientas que utilizamos pues digo ambos centros tanto nosotros NutriADN en Monterrey y tú en tu centro en Ciudad de México pues creo que nos damos cuenta que para nosotros son más herramientas de consulta que nos ayudan a poder brindarle un mejor servicio a las personas aquí el objetivo no es te vendo una prueba hazte tu resultado hazle como quieras no digo si te vas a hacer una prueba de cáncer y ya me vienes con una mutación pues oye tengo otras herramientas que me van a ayudar a brindarte las mejores recomendaciones tengo una prueba genética que me dice cómo funciona tu metabolismo cómo tú metabolizas carbohidratos grasas, proteínas cómo me absorbes vitaminas y minerales cómo respondes al ejercicio al descanso al estrés una prueba de a partir de cabello que nos puede decir igualmente pues oye cuáles son tus necesidades exactas en este momento de tu vida de vitaminas minerales antioxidantes cómo debo de llevar un tratamiento temas igualmente relacionados a la microbiota temas relacionados a desbalances hormonales al final del día esto es integrar todas las herramientas que tenemos a la mano y que muchas personas digo creo que el objetivo de esta plática también pues es el el poner a disposición de más personas estas herramientas que verdaderamente conozcan que es algo que ya pueden obtener y que pueden realizar desde su casa porque a pesar de que nosotros estamos en Monterrey estás en Ciudad de México seas de donde seas puedes obtener tu prueba cualquiera de las pruebas los procesos son bastante sencillos a partir de saliva a partir de cabello digo ya a lo mejor en una siguiente plática ahondaremos un poquito más en todas las herramientas que tenemos y cómo las utilizamos en consulta y pues bueno a mí no me queda más que agradecerte el tiempo la explicación creo que es clave el poder conocer primeramente la enfermedad que cuáles son las características de un cáncer cómo se comporta un cáncer cuál es la manera en la que vamos a poder pues evitar pues digo que esto prolifere que esto haga metástasis para allá primeramente conocer el cáncer pero segundo conocernos a nosotros que es donde entran todas estas herramientas en donde si conocemos aquello que nos está dañando y conocemos lo que tenemos nosotros es mucho más fácil el poder salir triunfador de una batalla y esto lo relaciono mucho también a lo que comentaste de los datos de cómo se exponencia pues bueno el desarrollo de un cáncer cuando tienes una mutación genética pero también se ha notado que cuando lo logramos detectar en su edad más temprana y también el caso de éxito es del 99% de los casos de cáncer entonces es ahí donde nos damos cuenta que el conocimiento es poder que el poder tener toda esta información es clave y obviamente no todos somos profesionales de la salud tenemos que ir acompañados de profesionales de la salud que nos van a guiar en poder adaptar nuestros pilares del bienestar porque esto es lo que termina por derivar la mayoría de las enfermedades hoy hablamos de cáncer de mama no nada más es cáncer de mama es prácticamente enfermedades cardiovasculares diabetes son las principales razones de muerte a nivel mundial es algo que nosotros mismos hemos causado que nuestro estilo de vida nos ha ido orillando a desarrollar todas estas enfermedades y pues bueno hay algunas preguntas que igual digo podemos resolver en conjunto básicamente en cuánto tiempo están los resultados una vez que la muestra ya se tomó y fue enviada a instalaciones los resultados están listos en tres semanas una vez que ya tenemos esos resultados si llega a existir alguna variante patogénica por ahí en el análisis tenemos genetistas en el equipo entonces se les brinda una consulta de interpretación por parte de nuestro genetista en donde ya con esa consulta oye pues ahora sí ya te canalizo con tu clínico con tu médico funcional bueno ya prácticamente con distintos que tenemos en el equipo también preguntan si este estudio se lo puede realizar una persona del sexo masculino y claro que sí digo la prueba que a la cual ahorita nos enfocamos es la prueba más básica que nada más te analiza estos dos genes para cáncer de mama y cáncer de ovario pero también tenemos un panel mucho más extenso en donde ya se analizan 79 genes y ya nos arrojan predisposición a 24 tipos de cáncer ya cáncer de piel cáncer de estómago cáncer de retalla ya prácticamente son 24 tipos de cáncer los que son analizados entonces claro que para un hombre también esta información es clave justo yo mañana hago mi toma de muestra de esta prueba y bueno sí 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 digo sí me dio un poquito muy convencido sí me dio un poquito de pues de ñañara pero dije no pues digo es información ¿no? y también preguntan que bueno aproximadamente de cuánto es el costo de la prueba actualmente todo el mes de octubre hasta el último día del mes estamos ofreciendo un 20% de descuento en la prueba de cáncer de screen en la prueba plus en la prueba básica ofrecemos un 10 ahorita tengo el número de cáncer plus en la mente porque sinceramente yo también les recomendaría si se van a hacer un estudio de cáncer váyanse por el plus me explico digo ¿para qué te haces la de nada más dos genes? oye ya vale a todos los genes para pues si no es de cáncer de mama pues digo ver algún otro ¿no? y también poder hablar sobre la prevención esta prueba ya con el descuento actualmente precio de lista 15.700 ya con descuento les quedan 13.100 la compra se puede diferir igualmente a tres mensualidades y una vez que se realiza la prueba de cáncer ustedes también tienen pues bueno un descuento del 10% en cualquier prueba de las que manejamos en NutriADN ahí si luego se pueden dar una vuelta a la página de internet o igual se lo voy a poner www igual este pues bueno si me quieres dictar y ahorita yo lo puedo poner www.nutriadn.com ahí pueden ingresar a nuestra página váyanse a la sección de pruebas y van a encontrar todo el catálogo de pruebas que trabajamos en conjunto con la doctora Zarelli que también pues bueno manejamos nosotros y que prácticamente pues bueno nosotros al ser una clínica de nutrición y medicina funcional apoyamos muchísimo a la doctora Zarelli en esta parte del acompañamiento que podemos llevar con todos los pacientes yo voy a tener el contacto con todos ustedes si por ahí llegan a marcar o llegan a mandar algún mensajito bueno yo me encargo de asesorarlos con todo el proceso con temas de costos facilidad vaya todo lo que ya lo que ya ofrecemos pero dénse por ahí el tiempo de darse una vuelta a explorar un poquito de lo que tenemos en NutriADN es algo que ya está a la distribución profesionales de la salud y de personas en general entonces bueno hay una pregunta que preguntan que si hay alimentos que pudieran reducir para prevenir los casos de cáncer si alimentos ricos en cantinas ejemplo refrescos oscuros cafeína chiles rojos semillas se ha demostrado que son precursores de más que de cáncer de mama de patología mamaria y cualquier cosa que te genere obesidad y sobrepeso eso de verdad que no está indicado ya platicamos que son factores de riesgo entonces literal todo lo que está rico no no todo lo que está rico todo lo que nos hace incrementar nuestro índice de masa corporal y sacarlo de orden nos va a predisponer a un cáncer de mama no hay un alimento que te diga café igual a cáncer de mama hay una gama de alimentos que te incrementan el peso y que usted se ha visto que esto te genera más riesgo y en cuanto a patología mamaria en general que realmente no quise abordar mucho al respecto porque es un mundo nos tomaría mucho tiempo de hecho quien esté interesado o quien tenga alguna lesión mamaria y quiera platicarla como de forma personal bienvenida sea mom repito hay alimentos que te predisponen a patología mamaria en general aquí está esa fibra de nomas o sea alteración mamaria en general no maligna específicamente pero el sobrepeso la obesidad te va a predisponer y eso se genera por alimentos ricos en grasas y cosas muy ricas como el azúcar y esas cosas del diablo entonces traten de tener un balance en su vida acuérdense que somos un todo somos un 360 nuestra cabeza está conectada a nuestro cuerpo nuestro estilo de vida tiene que ser correcto porque si no pues todo tiene que ver el estrés todo tiene que ver entonces procuren a manera de lo posible día a día ir de a poquitos modificando y avanzando hacia hacia el lado bueno ¿no? hacia disminuir nuestros riesgos no y recordemos que al final del día el alimento no nada más son calorías me explico el alimento es información el alimento o sea el alimento interactúa literalmente con nuestra genética es algo que se conoce como nutricionómica y en nuestras manos está porque digo hay muchas personas que no conocen esta parte la genética al final termina por codificar enzimas proteínas etcétera y el alimento que nosotros le estamos dando no nada más alimento las personas de las que te rodeas tus horas de descanso el nivel de estrés que tienes si eres sedentario no eres sedentario todo esto es información para tu cuerpo es información que está interactuando con tu genética si tú no tomas las mejores decisiones para ti prácticamente pues estás estás tú llevándote a un estado de enfermedad y que recordemos que también un cáncer no es de un día para el otro no es oye en un mes no me alimente bien ya me va a dar cáncer no un año o prácticamente un cáncer tarda 15 a 20 años en desarrollarse entonces es un trabajo que estás ahí día a día y que en tus manos está nuevamente el que te metes a la boca el que piensas vaya estos son decisiones que tú tienes en toda tu vida y es ahí donde nace pues este poder de la prevención hoy en día y el grado de conciencia que podemos tener al conocer toda esta información porque cuando conoces tu cuerpo cuando conoces que ya tienes un riesgo cuando conoces cómo te debes de alimentar cuando conoces muchas de lo que nos pueden arrojar estas pruebas lo haces con un grado de conciencia en donde lo estás haciendo por amor propio me explico porque quieres tu cuerpo porque no te estás tomando una pastillita porque me dijo la doctora que me tomara no te lo estás tomando porque sabes el efecto que tiene en tu cuerpo y sabes lo que estás haciendo al tomar esa decisión entonces yo también los invito a todos a que voltemos a ver un poquito más a la medicina preventiva a la medicina participativa a la medicina personalizada vamos para allá en México estamos atrasados con muchas cosas pero realmente volteamos a ver Estados Unidos volteamos a ver Europa y esto es algo de todos los días estas son herramientas que ya se tienen establecidas como herramientas de consulta y pues bueno prácticamente nosotros estamos a la orden para lo que ustedes necesiten yo pues bueno ya no tengo nada más que agregar otra vez darte las gracias no sé si tú quieras agregar algo más o pues bueno si prácticamente le damos las buenas noches a todas las personas que nos acompañan muy buenas noches a todos muchas gracias por estar y cuídense toquense cuídense 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 y cuiden a su cuerpo que es una máquina perfecta y maravillosa que nos va a sacar adelante y les va a llevar una vida feliz y sana y bonita pero cuídense entonces muchas gracias de nuevo linda noche y bendiciones a todos igualmente que estén muy bien que tengan una excelente noche y pues bueno igualmente este video si por ahí se perderon alguna alguna partecita va a estar en nuestro canal de youtube y en nuestra librería de webinars y también el pasado que tuvimos que hay para las personas que están interesadas en nutrición oncológica también está bastante bueno ese lo subimos mañana en youtube y pues bueno sin problema vamos a organizar uno próximo con la doctora en donde a lo mejor nos metamos ya un poquito más a temas de estilo de vida a temas de cómo podemos pues bueno prácticamente a través de estos hábitos impactar en nuestra salud y nuevamente no nada más para cáncer hay muchísimas enfermedades que se derivan por nuestro estilo de vida y bueno creo que es decisión y es nuestra labor como profesionales de la salud y poner esta información a disposición de las personas muy bien que tengan una excelente noche se cuidan muchas gracias Arilí bye que estén muy bien estamos platicando se cuidan bye